Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta y bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Despierta y bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió